Hola, soy Kevin Crespo, el radio negro, y peleo en la división de peso pluma. Mi rival se llama Héctor García Dolores y viene de Estado de México, Temuaya. Lo midé de frente en el pesaje, se sintió un poco la tensión, pero igual soy tranquilo y ahí vamos a soltar todo lo que traemos. Yo empecé a entrenar en el gimnasio de Yaquín Navajín con mi entrenador Mario Mendoza, ya aproximadamente unos 5 años. Pues mi madre me llevó al gimnasio y me aventé mi primer pelea amateur y gané y supe que era lo mío y me quedé lleno y aquí estoy, aquí estoy. Y se ha vuelto mi trabajo, mi rutina diaria y estoy contento con lo que estoy haciendo y con lo que hemos hecho. Mis sueños es ser campeón del mundo, que la gente me conozca por ser un gran peleador. Esta pelea se la dedico a mi madre, a toda mi familia y a mi equipo de trabajo, mi entrenador. Trabajando bien arriba del cuadrilátero, solamente somos mi rivalillo y vamos a darle con todo. Gracias por ver el video.